Si nos vamos un poquito para atrás en los años 90, finales de los 80, las mujeres estábamos en otra posición que ahorita a veces no recordamos, ¿no? Y creo que Doña Inés es de esa época, de la época en la que las mujeres no podían hablar, las mujeres no tenían opinión, las mujeres no podían tener un trabajo más arriba de los hombres. Hola Santiago, hola Susana. Hola Jana, ¿cómo estás? Muchas gracias por su tiempo, un placer estar hablando con los dos. Yo voy a empezar con Santiago, ¿cómo fue hacer esta adaptación de la telenovela? Tuve dos versiones, ¿no? Y ahora sí para hacer para el big screen, la pantalla grande. Mira, fue una idea del productor Matt Walden que quería combinar estos dos géneros, la telenovela y el musical. Encontró esta historia de la que se enamoró, como muchísima gente, como cualquiera que vio la telenovela se enamoró de ella. Me la trae a mí y bueno, afortunadamente no lo tiré a loco y le entré a encontrar la manera de volverla actual, respetando la esencia de la telenovela de la que la gente se enamoró y volviéndola fresca, encontrándole el sentido del humor. Y por supuesto, usándola para dar a conocer nuestra cultura latina, mexicana, al mundo, ¿no? Nuestra música, nuestros paisajes, nuestro talento, nuestras actrices, nuestros actores. Y bueno, eso eventualmente llevó a convencer, rogarle a Susana Zabaleta para que estuviera en esta peli. Sí, exactamente. Susana, ¿cómo fue para ti traer, ¿no? Dona Inés, esta suegra, ¿no? ¿Cómo fue? Esta suegra. Yo creo que esta suegra maldita, que es la que todo el mundo no quisiéramos en la vida, es una mujer que batalló mucho para conseguir lo que tiene, ¿no? Si nos vamos un poquito para atrás en los años 90, finales de los 80, las mujeres estábamos en otra posición que ahorita a veces no recordamos, ¿no? Y creo que Doña Inés es de esa época, de la época en la que las mujeres no podían hablar, las mujeres no tenían opinión, las mujeres no podían tener un trabajo más arriba de los hombres. Y creo que se ve la amargura en Doña Inés, o sea, se ve esa dificultad de llevar adelante una familia, una hacienda, un trabajo. Y me gusta ese personaje porque habla de eso y también habla de la evolución, ¿no? De la mujer. Ahorita hablamos del empoderamiento de la mujer y de lo que hemos logrado y de que, sí, pero ha habido un camino muy arduo para todas nosotros. Y esta Doña Inés habla un poquito de eso, por eso es que tiene ese carácter. Sí, exactamente, calladita, más bonita, ¿no? Se ve más bonita. Exacto. Es verdad, pero me encantó ella demasiado. Volviendo a ti, Santiago, ¿cuál fue su mayor desafío? ¿Fue esos números de la música? ¿Fue estar en dos países diferentes? ¿Cómo fue eso? Pues muchas cosas, pero el primero pues es convencer a todo este equipo creativo y a estos actores que queríamos y a la gente del dinero de que valía la pena contar esta historia, ¿no? Y de que valía la pena contarla con este tamaño, como nunca se había visto. Y que dentro de eso había una historia muy valiosa y había una posibilidad de enseñar nuestro país al mundo y contando la historia de una mujer reencontrándose con esas raíces, ¿no? Y luego ya en lo técnico, pues, híjole, sí, el rigor que requiere un musical para que las cosas se vean siempre a la... Hasta en los malos musicales la factura se ve de primera, ¿no? Este... Entonces lograr eso era un reto de mucha preparación y de tener gente muy talentosa para hacerlo. Qué bueno. El volviendo a ti, Susana, ¿cómo fue estar ahí trabajando con Isabela Castillo? Ah, yo creo que muy divertido. Este, tenemos... O sea, nos reíamos mucho todo el tiempo. Este, porque yo le decía, te voy a hablar horrendo, ¿eh? Sí, sí, tú, échamela, échamela, échamela. Y la verdad, yo creo que la disposición de ella, del trabajo, de Alan Estrada, de divertirnos, porque era una situación donde teníamos que divertirnos, porque la gente tenía que ver esa energía y ese compañerismo. Y yo creo que con Isabela fue literalmente eso. De principio a fin fue un gran compañerismo, un gran profesionalismo, porque jamás hicimos esperar a nadie. Siempre estábamos listos, perfectos, atentos a lo que nos indicaran, porque la verdad es que nos gustó tanto hacer la película y yo creo que a ella le va a ayudar muchísimo para que vean el gran talento que tiene, que tiene un gran talento, la verdad. Perfecto. Tenemos que, antes que de Ymir, tenemos que hacer un sing-a-long, una versión sing-a-long, porque me encantó demasiado la música. Estaría increíble, claro. Yo muero de ganas de hacerlo, entonces esperemos que le vaya lo suficientemente bien a la película para que lancemos esa versión, porque yo estoy contigo, Yana, tenemos que hacerla. Perfecto. Yo quiero agradecer mucho su tiempo, muchas gracias, muy obrigada, mucho suceso, espero que todo le encante la película como yo, me encanté. Muchas gracias. Gracias, hermosa, gracias. Chao, chao. Si te gustó este video, no olvides de comentar, de like y de suscribirse a nuestro canal, justo aquí.